Esta tarde se están haciendo presentes los diputados de la comisión que entiende el tema. Hay una comisión mixta que está tratando, así que nos estamos juntando en San Pedro, en el salón de la asociación Caminemos Juntos, esta tarde 17.30 horas. La gente del gobierno, perdón, la gente de la legislatura de los distintos bloques, sumados a intendentes, comisionados municipales, concejales y vocales de todo el departamento de San Pedro y del departamento de Santa Bárbara. El análisis va a ser sobre el proyecto de ley concretamente, que lo conocemos, así que habrá que la reunión de hoy va a servir para si uno quiere hacer alguna propuesta en concreto sobre el proyecto de ley. Nosotros desde San Pedro lo que venimos trabajando con intendentes y comisionados vecinos es cómo va a funcionar con la planta de clasificación que se va a hacer en 90 días de acuerdo a los plazos que ha dado el gobierno, que va a ser construida en la ciudad de San Pedro de Jujuy. Así que eso es lo que nos interesa, tener una política conjunta para la eliminación. En el departamento de San Pedro y el departamento de Santa Bárbara, de los basurales a cielo abierto.